Bueno chavales, acá estamos en otro nuevo video, como viene el titulo Y bueno, antes de dejarlos con la intro riendo Kaze Les quiero comentar el titulo del video ¿Qué tenéis para decir, Hope? Eh, no me arrepiento de nada, sos un corrupto Esa va en blanco y negro, dale, ¿qué tenéis para decir? Dale, está bien ¿Qué tenéis para decir? Me arrepiento de haberla bugeado ahí arriba Ahí, ahí ¿Cómo que no? Ahí arriba solo, no Ahí arriba fue, nunca más Bueno, no voy a mostrar el buge Ok Pero Hipotenusa la bugea con la caña Y hace cosas malas Como hizo Jojo Y si, Jojo también lo subió O sea, no sé si no lo veo, pero bueno Como, o sea, ahora Como no mató a nadie bugeándola, ni hizo nada malo Eh, no lo baneo Pero para evitar que lo haga Debe sacar acceso a las cañas Toma, Hipotenusa no le es Cri de hecho Pero miren, esto es lo que hicimos Yo me pongo mod mod de crear el inventario Fijate Eh, vaciate el inventario Que se pongan todas las cañas en el inventario Fíjense, si él le da Cri de hecho una caña Dale Se eliminan todo Se le borra todas las cañas que tengan en el inventario Mirá, viste esta Mirála No, no, no Rompenla, anígate Rata de mierda Se me rompió, sin querer No, no Se baneó, policía Ven acá Se descamó el Kriki Efe, evote Hope No, ey Pelotudo Sin querer Sin querer No, que sin querer Bueno chavales Menos mal que salga la mía en el inventario Jeje Bueno chavales Eh, lo giro mucho Y le dejo con la intro abriendo Kiss Pero bueno, quería explicar más o menos por qué era el título Eh, no, no la buggeó No mató a nadie Porque no, no es tan rata Pero para Prevenir que se tiente Prefiero sacarle las cañas No, no la mierda Tengo guapo Mira que me copia hacer esquina y tengo la corea de trabajo, pero me la copia hacer Bueno Así que bueno gente Lo giro mucho Mira, mira Aaaaaaaaaaaa Me tengo que comprar unas zapatillas nuevas Perdón boludo Bueno gente, acá estamos en otro nuevo video de Minecraft, bueno, voy a hacer el reclame, ok, acá vamos a tirar todo esto, tócate, 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 reclame owner, perfecto, y bueno vamos a abrir las crismas, las locas, ok, crismas, que fue el ptreme en los pantas, así que vamos a abrir las crismas, perfecto, pantalones, a ver que más, a ver que más, otros pantas, mirá, si estoy sobrado, ok, perfecto, y la que loca, Raw Potion me interesa, y una Legendary Blade, bueno, Legendary Blade no me gusta, porque siempre me volví a usarla, pero las Raw Potions me agradan, perfecto, ahí estamos, y la Legendary Blade vamos a ponerla, y bueno, ya que es unos pantalones P3, me gustaría los pantalones P3, dos Raw Potion, y la Blade, está muy amarillo, ahora ahí te reís, vamos a vender Emerald Blocks, vamos a hacer un poquito de plata, ya que no tenemos la vida real, vamos a hacer una mezcla, bueno, no dejas, acá, bailame, en el tubo, mira, tomá, estoy bailando ahí con el baldeo en cliente, no, todavía baila ahí en el tubo y te lo doy, está en el tubo, bueno, me saco todo, voy a bailar, bueno, ahí está el puto, toma, y no, tiene una forma de estrellas también, ay, muchas gracias, que amable, boludo, perfecto, y toma, un fuera 8, porque en un día te apetece ir a 8, excelente, bueno, bueno, la gente alta estoy con algún buen clip de PvP, lettingelo despejar a estos me... parece ver cuando lo despe symbolizó a serachi. no, tengo balanquilla, tengo balanquilla, que me pegue, permiso, puedo entrar? puedo entrar dije? ary sus me muero a la red y ary esarten dudas de muerte vésth credibility ten rules jamás, no me di cuenta de que estaba el otro amigo no te lo pude sacar La puta que me parió, boludo ¿Cuándo te arrestan estos? Se puede cargar ni poder usar Ni en pedo Esperame, esperame, dejámonos juntos porfis ¿Pero seguro? ¿No nos morimos? No, si usas la pluma, ¿no? ¿Y si el 10%? Y bueno, tenemos la leche, pero llena toda podrida ¿Qué leche tengo que tener? ¡Ew! ¡Subió! ¡Casechigüen! Yo bajo dos segundos, listo, baje Hay un bujero ahí, boludo Por más dudas, metí un pernazo ¡Perfecto! ¡10% me había tocado! ¡Excelente! Me hacía tocar a mí y me muero ¡Ew! ¡Me tocó! Si, a mí sacó 3 horas ¡Perfecto! ¿No puede tocarlo el porciento? Todo pelotudo dijo ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Yo había tirado el comando igual Muy buen jugador Muy buen jugador Estos todos juntos ¿Qué onda Jay? ¿Qué haces clemeando acá? Él y su mamá clemean nomás ¿Qué? Parlea, parlea Parlea, parlea, parlea Espéralo Listo Mole, mole me decían Gané el show match Yo me le tiro ¡No! ¡No! ¿Por qué parles de arriba desesperado? ¿Por qué parles de arriba desesperado? Nunca perdí tan rápido mi vida, bol Hola Ahí está, la moto ¿La moto? ¿La moto de Consolo 8? ¿Ahí está siguiendo todo el tiempo? ¡Perfecto! Tenía cooldown ¡Excelente! ¡Excelente! Dejalo, dejalo que corro Vino a romper la pija ¡Eh! ¡Está limpia acá! ¡Hola! ¡Ah! ¡Limbia! Aquí a los chicles Ahí te estaba poniendo manteca Me agarré metí Perfecto, perfecto ASMR Minecraft ASMR Termina bien A mí se me escucha No, no, a mí no se me escucha La pija No, el patrón no Tenemos que hacer alto microtem Perfecto, lo que quería ¡Hola! Lo que quería ¡Hola! Buenas tardes Buenos días ¡Buenos días! ¿Tenés mate? ¡Me tiré! Dice, mira una persona ¡Está abierto! ¿Te llevalaste? ¡Uh! La está bajando muy feo, boludo Le hice pre-dict, se dice Le hice pre-dict, se dice ¡Rampollo! ¡Rampollo! La rampollon ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Acá tengo! ¡No te me saqué! ¡No te me saqué! ¡No te me saqué! ¡Está bien! No encontraba el ángulo Le di rampo, tío No me importa nada ¡Está abierta una de ahí! Nunca perdí tan rápido Permiso Perfecto, Perloc Excelente ¿Me extrañaban acá? Yo me siento más buto acá dentro Me siento más seguro Bueno, 18 CP se estoy haciendo, eh Excelente, que no cierre ¡Un segundo! ¡Perfecto! ¡Méteme! ¡Méteme una hostia! ¡Méteme una hostia! ¡Perloc! ¡Una de las que molan! ¡Una de las que molan! Dale, dale, voy, protagonista Tengo Perloc Dale, yo también tengo tiempo Tengo Colton, boludo Tengo Colton, boludo No, hay que poner el cuello, así Permiso ¿Qué paja? ¿Cuándo te da vuelta, boludo? Hola Te estás repoteando Lo rompí por la cabeza trompada ¿Qué? ¿Tenés una Rau? ¿Tenés una Rau? ¿Te vas? No Escuchame Los tres, los tres nos ponemos Rau Pollo Lo cagamos a palo Dos golpes y muere No, ahí se llama Heat Delay En Minecraft ¿Te suena? Pero viste cuando le vamos a apagar una banda ¿Qué onda, Jay? No, yo no salí Tira una pesada No sale Sí, Kass Se comió una Apple Se la re banca Sí, yo también me comí una Apple ¿Qué onda? ¿Me abrís, Ray? ¿Me abrís la banca, boludo? Ah, y entraron los dos, no entré yo No, no estaba atento Que no entran los malos Buenas Perfecto Perfecto Si nos podemos caer en el medio, ¿no? Excelente Si lo podemos caer a Frosilla que haga uno con él después No, toqué la Rau Pollo pensando que tenía bolita Buenísima Le di, le di un para el hit, chival Bueno, dos hits le diste Sí, sí, sí Dos, tres le di Bueno, tomás el Butterfly Podemos ver un toque de la mano ya Dale, Evo, entren Excelente Pero si te enseñe, ni en peda Para qué entrar, ¿no? Para qué entrar, ¿no? Ni a Haze Ni a Haze Juega regla Dale, Resutin, hace algo Muévete, muévete, muévete ¡Hipotenusa! Dale, Resutin, ¿qué te pasa? No, si está él, está quedado Muévete, Hipotenusa, muévete ¡Perdón! ¡Perfecto! ¡Ni quería entrar, ¿eh? Dejé de grabar Resus Juanmi Juana, si no sé Dale Dale ¿Dejaste de grabar? No, 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 ya está, ya está Me di sin grabar ¿Dónde está ahí? Perfecto A mí me dicen Messi en mis tiempos libres, ¿eh? Sí, Messi es fútbol, no hay grana Imagina de fútbol Pateó una pelota No lo encontraba No lo encontraba ¿Qué ché? ¿Alguien se pone Haked Bar? No tengo Casi me atropea No tengo Resetado, resetado sí tenemos Sí, entra Me da dos hit y quedamos un... Gapel No Es la F Sí, 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 total Dale, dale No puede, no puede resutir Dale, dale Dale, dale Para matarlo más rápido, Shay Dale, toma, toma, Hipotenusa No, sí, sí, sí Toma No, no, no Así, así, chicos, ¿lo están viendo? No, yo le tengo que subir 10 videos que han despreciado Así van a ser los 10 videos Con esas ganas Es paja Ponerme una bar Sí, es que es paja grabarte videos No me llegan a matar Fulpe 3 No te preocupes, Hipotenusa te... Te protege con sus hitbox Vamos Hipotenusa... A ver Entró todo Dale, tenés fuerza de resi No se holde, está rápido Me pego, Loic Dale, la estás pasando feo Muere No es en chun ni en pedo, ¿no? Sí, me lo puse hace media hora Sí, bueno, es que te pesa que es Lo tengo full Avísame cuántas veces querés que espamee Perfecto 18 buncas tiene, ¿eh? Escucha, le das a la fuerza 2 Esto, así va a ser Perfecto 24 buncas y medio se hizo Dijiste, Eufro, ponételo al al pedo Vos no le voy a pegar una Perfecto, dije yo ¿Y? Eh, me pongo a mi mod y le rompo Sí, yo también, escuché un golpe Escuché un hit como de paco O sea, alguien se... Se rompió las piernas Se rompió las piernas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te alcanzo a ver, pero está haciendo algo ¡Euh! ¿Me metés? Bien pedo Tienes que tirar la perra con todo y pegarle huevo Eh, pelo medio pelotudo Mira, ¿me puso la tijera? Claro, claro Un huevo era la idea Dale, 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 arime F F 3, este Dale, abrime Razú ¿Me metés con un huevito? Eh, sí Eh Huevo, huevo, perra para atrás ¡Euh! ¿Se me poteó? ¡Euh! ¿Me metes? ¡Euh! ¿Me metes? ¿Me metes? ¿Me metes? ¿Me metes? ¿Tengo una persona que chupa un huevo? No, no, ¿ves? Perfecto Vení, muéstrame la cara Ay, era vidrio Me caí todo Perfecto, no funciona ¿Viste cuando metiste una bochina y no un huevo? No, si la bochina no tiene ni una cosa, re Pero, ¿hay FFF o no? Ah Excelente Mirá, mirá, te enseño, te enseño rezo, vení Correte ¡Movete! 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 ¡Perfecto! ¿Y la perra? ¡Perfecto! ¡Pasame vos! ¡Pasame vos! ¡Pasame vos! ¡Pasame vos! ¿La primera? ¿O lo segundo mejor que vi en mi vida, eh? Excelente Ah, la primera fue así Mirá, así se hace O sea, yo perlié y le di al huevo Así se hace, mirá No, tenés que parliar el primero hipotenusa ¿A qué me dijo eso? Dime, después este ciego me dijo ¿Qué pasó? No estaba ni grabando yo Mételo Métanse Yo me estoy vistiendo, eh Ahí está, ahí está ¿Un gym facha? Fraseado Fraseado, fachero Fraseado, fachero Fraseado, metí, fachero Esperá, Rey Ya estoy re fachero ¡No! ¡No! ¡FRASEADO! ¡No! ¡Se conectó otro! ¡Vi un nick atrás! ¡Vi un nick atrás! ¡Vi un nick atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pará! ¡Que pase! ¡Un número tres! ¡No! ¡Efecto un compromiso! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Van acá! ¡Barra de sí! ¿Te puedo dejar una barra? Yo sé que... ¡No! ¡No mueras! ¡No mueras todavía! ¡Dejá! Me piden foto Sí, sí Foto Pero me estoy guardando todo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rato! Espina Frax mom ¡No! ¡No! Espina campe One Ray Espina campeone ¡Esta buena la joven! Hasta la próxima